DJ Unix, Jota Indy Street, Callao Ridi Nacimos cortados por la misma tijera Tu me quieres solamente de la boca Pa' fuera fantameo, me jackeo, ribeteo, cero caneleo Jota Indy Street Indy Mine Nos buscamos ranta, quieres jugar al fanta Es que me tienes ganas y que me quieres en tu cama Pero más claro que el agua mami no puede estar Y en este juego somos tal para más Nos buscamos ranta, quieres jugar al fanta Es que me tienes ganas y que me quieres en tu cama Pero más claro que el agua mami no puede estar Y en este juego somos tal para más De hecho creas que me extrañas, que eres bugota y sin verme Que me anhelas en tu cama y que ya quieres tenerme De diferente forma y en cualquiera posiciones Que yo soy el culpable de todas tus tentaciones Yo no te lo alegro mami, es que por ti Tenemos una deuda que cumplir Ese cuerpo que tu tienes no lo pienso compartir Somos tal para cual, pero vamos a dar el fin Y nos buscamos ranta, quieres jugar al fanta Es que me tienes ganas y que me quieres en tu cama Pero más claro que el agua mami no puede estar Y en este juego somos tal para cual Tú me deseas, yo te deseo, por día te maquineo Cuando te veo de la misma gana me mameo Te tengo frente a mi mami, no quiero ni soltarte Un momento placentero, con gusto quiero brindarte Pero quiero que estés consciente Dos personas mal portadas, no puede haber otra mente Pero cuando tú me extrañas Echate así en tu brazo, estaré solo en Instagram Cuando jugamos ranta, quieres jugar al fanta Es que me tienes ganas y que me quieres en tu cama Pero más claro que el agua mami no puede estar Y en este juego somos tal para cual Cuando jugamos ranta, quieres jugar al fanta Es que me tienes ganas y que me quieres en tu cama Pero más claro que el agua mami no puede estar Y en este juego somos tal para cual DJ Nito, DJ Nito, yo y yo nacimos cortados por la misma tijera No sé por qué tú me hablas mía, amor, sé no que tú eres Tessa Estoy una llamada con ustedes, J.I.D. Street, J.I.D. Street, Indy Mind Rekord, Kaya Reading, you know, KZT, KZT, KZT Mirando a matar, Lena Correa, Party Evolucho ¿Quieres jugar al Fanta? Cero caneleo Palente que amorías san los factor y tope jay que saben qué es lo que es conmigo Toda mi Topa, Toda mi DJ Cero Caneleo Puro Fanta Mējo , cero Caneleo Vellaqueo, ribeteo Ha, ha, ha